Elia Chao ¡A muera! ¡No esperes más, Ale! ¡No esperes más, Ale! ¡A muera! ¡A muera! ¡Lelajado, relajado! ¡Lelajado! ¡Cuál es el euro! ¡Lihan! 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 ¡Vamos allá! ¡Lihan! 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 Vamos Vamos arriba, vamos arriba Buenas, vamos Vamos chicos Vamos chicos Vamos arriba, vamos arriba Vale, vale, vale Vamos rapido, rapido Vamos cheo Eso, vamos Vamos rapido, rapido, rapido No le fue el pa Más de Dios Vamos Muchillo que me quedo de ronco Pa Ten miedo con fuerza, con fuerza Eso Me dieron 9-3 Me dieron 9-3 Bueno, cogió el 9, cogió el 9 Vamos, bastante bien Elías Ya, vete Bien, bien, bien Buena Elías Buena esa